Amenaida Rubio, Noticias Variná, lunes 4 de marzo, regionales. Inaugurado puesto de comando municipal del 1x10 del Buen Gobierno en Variná. Entregan ayudas técnicas a través del 1x10 del Buen Gobierno en Arismendi. Continúan asambleas comunitarias en Variná. Con amplia feria del Campo Soberano, inician mes aniversario de los CLAP en Variná. Con una gran fiesta cultural, se dio inicio al registro de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida en el estado Variná. 71 esterilizaciones realizadas con éxito durante operativo quirúrgico en Arismendi. Con el objetivo de proteger y promocionar la producción del cacao, se realizó la presentación y divulgación de la propuesta de la Ley Orgánica del Cacao en Variná. Jornada de despistaje de hiperplasia prostática, se realizó en geriátrico de Variná. Rafael Romero, visita de padrino López a Variná, resulta altamente positiva. Con material de oficina, Gobernación dotó a las cuatro prefecturas y la Inspectoría del Llano del municipio Arismendi. Nacionales, CENIAR recaudó más de 11 millones de petros durante el mes de febrero. Venezuela explora oportunidades de inversión con Indonesia. Casi 5 millones de mujeres registradas en la gran misión Venezuela Mujer. Jefe de Estado, Guyana tendrá que negociar con Venezuela. Respetando la soberanía, la constitución y el poder electoral, presidente Maduro dice que la puerta está abierta a observación internacional. Avanza registro de la gran misión Viva Venezuela en regiones del país. Aseguró el presidente Nicolás Maduro, Venezuela está interesada en rescatar a SIGO. Apure realiza con éxito Asamblea Integral Comunitaria. Internacionales, Tres hombres muertos en un asesinato múltiple en Puerto Rico. Al menos 15 niños mueren por deshidratación y desnutrición en Hospital del Norte de Gaza. Pandillas asaltan la penitenciaría nacional de capital haitiana. Al menos 4 muertos y 3 heridos en una masacre en Colombia. Deportes y farándula. Rondón anotó su sexto gol con el Pachuca, que es primero del fútbol mexicano. Lebron J llega a 40 mil puntos en la NBA. Zamora Fútbol Club empató y el Inter de Varina registró una derrota en la Liga Fugbe. Presidente de la FIFA desecha la idea de las tarjetas azules. Cuñada de Justin Bieber enfrenta pleito tras polémica. Salud y tecnología. Equinoterapia, el tratamiento para niños con discapacidad psicomotriz. Estudio revela que cristales de calcio en la rodilla acelera la artritis. Sucesos. En Ticoporo Socopo, cuerpo de policía del estado Varinas, capturó a propietaria de Cannes que agredió niños. Detenido por presunto abuso sexual contra su hijastro en el Zulia. Amenaida Rubio, Noticias Varinas, lunes 4 de marzo.